Hola, soy Ani de Homey Decor. Bienvenidos a un nuevo episodio de decoración. El día de hoy te mostraré cómo decorar con floreros trendy. Iniciaremos con floreros tipo tubo. Estos son mis favoritos para una ambientación estilo nórdico, donde encontraremos colores suaves, formas simples y patrones muy divertidos. Elige decoración en tonos pastel. Coloca un pub como mesa lateral y décorala con floreros tipo tubo. Elige flores primaverales en lila, rosa o amarillo. Floreros o macetas colgantes. Estos serán perfectos para un estilo japandi. Esta tendencia tiene un look minimalista, relajado, con inspiración japonesa. Necesitarás un biombo y decorativos en negro. Finalmente, no podrán faltar las macetas o floreros colgantes con plantas para dar mayor frescura a cada uno de tus espacios. Floreros estilo burbuja. Esta opción será genial para mobiliario mid-century. Este estilo retro enfatiza las formas angulares, maderas y colores como verde, azul y mostaza. Elige decorativos con formas geométricas. Dale el toque final con floreros y plantas de primavera o verano. Diseños por Homey Record. Tu hogar, tu espacio.